La pensión es una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrir un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidentes no laborales, o al cumplir al menos 60 años de edad. De igual manera, en caso de fallecimiento, el trabajador pensionado protege a sus beneficiarios. En ambos casos, previo al cumplimiento de los requisitos indicados en la Ley de Seguro Social, el otorgamiento de la pensión se realiza mediante la entrega de una resolución, respaldando el derecho al pago de un importe mensual y el servicio médico que brinda el IMSS. La desventaja es que los patrones o empresas no cuentan con la capacidad para ir solventando la carga y menos ahora que se han autorizado más beneficios para los trabajadores, señaló el economista. Karina Solano, Meganoticias.